Uy, ya no me chapan al último, mira Estoy avanzando Ahora soy un bro Hola profe, nos sigo desde que estaba en UG Yo nunca he estado en UG, huevón, ¿qué hablas? He estado en GU, que es Gamer University UG era la competencia El estado sideral El que se fue a UG fue Iwo Esa miranda, pega desde muy lejos Pega desde muy lejos, malogra el pull No puedo presionar la habilidad de pele Siempre se baja a los neutrales grandes, no tiene que bloquearlos O sea que el sniper le gana al FUSP Se van a meter la habilidad de pelea xD No puedo presionar la habilidad de pelea xD Nunca me canto, tengo la habilidad de pelea xD estaba en coma huevón y me jaló esa basura vas a morir chato de mierda roly roly pero y y Vamos, un G, carajo. Vamos, un G, ¿no? Vamos, 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 I can give you night vision. Will try to bite so he use arena only on me. y 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 ¡Suscríbete al Stamper! Si nos vamos a la Stamper, podemos luchar, tenemos un blingón Huskar ¡Undar, bray! ¡Muy pide! ¡Muy pide! ¡Pel, pel, pel, pel! ¡Suscríbete al Stamper! ¡Suscríbete al Stamper! ¡Muy pide! ¡Muy pide! ¡Estoybowel! ¡Until ya ségrote! ¡Tarco! ¡ président, marcarlo! ¡Suscríbete al Stamper! Es todo lo que tengo Bien, mierda Bien, bien Salió bien, huevón Salió muy bien La luna no se ha muerto ni una La gente sigue escribiendo Pichuladas Son huevatas escriben en el chat Hoy soncitos del chat Que están escribiendo Cochinada y media Entiendan por favor Ustedes son una basura Jugando al Dota Muy aparte de que les estoy mostrando El minimapa No se dan ni siquiera cuenta De lo que está pasando El intercambio claramente fue favorable Tuve que sacrificar mi vida Para que la luna pueda matar Al Batrider, creo Si lo mató al Batrider Y pueda Y pueda Irse Salió excelente, huevón Mi objetivo no era matar al Sniper Era que el Sniper no se enfoque en la luna Porque el Sniper la destruye Respetan un poco, qué mierda Sarta de basura Me llegan al piso Pabosos, mierda ¿Por qué alguien muere? ¿Ya creen que está mal? No tienen ni idea de lo que es jugar, huevón Por favor No estoy molesto Solo me indigna leer un Tanta mierda Junta No estoy molesto Solo indignado Nada más Sniper No 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 Nació aquí atreca al destino ahora lo repito pienso que el millolir no me está sirviendo ni nada pensé que la luna no sería suficiente para matar al pele pero el pele no puede pelear el fron no es más ah no try to skip waves No, creo que ya estábriendo ¿Qué va a servir justo? Mira, eso malo ¿Qué hora hace? Verguencita, primera vez que veo a alguien que no hace ni l***a en el juego Verguencita ese Husker, verguencita El sniper jugó abismalmente mejor que el Husker, abismalmente Y son del mismo calibre, de hecho el es menor calibre 1470, 1138 El Chato jugó mejor O sea, creo que el Chato tiene ventaja contra el Husker Pero el Husker tampoco hizo ni m***a Ustedes han visto en la partida, el Husker no aportó en ni pincho No creo que el alumno hubiera sacado una Gannins ¿Por qué, P? Dime por qué y te puedo responder Porque preguntar h***as todos pueden Pero sustentar sus tonterías no El Slater no era bueno en este pick, era otro pick Ah, ya, está bien También hay cacas en Europa, profesor Lección aprendida Cacas hay en todos lados, caos Si no, mira mi chat ¿Usted no le molesta jugar con un pin alto? Digo, no es una gran desventaja contra los demás Si pero, en verdad, más me molesta jugar en la región de Norteamérica Porque la gente no tiene ganas de, no quiere ganar O sea, la gente juega por jugar Y siento que la región de Norteamérica La mayoría ha perdido la esencia del Dota Que es rajarte para ganar el juego Siento que eso se ha perdido en la región de Norteamérica Y es muy triste Esos jugadores Algunos han malogrado completamente en la región de Norteamérica Y algunos pro players también No, ni siquiera decirles pro players Algunos jugadores de medalla alta también Hacen las mismas tonterías No quieren ganar Los limeños cagaron los rankings en nada Los limeños No sé si son limeños Pero son actitudes muy feas Por eso ya ningún Muy pocos pros Juegan en servidor Norteamérica Porque saben que es muy feo Yo ya me cansé de jugar con esos guanos Son malos de habilidad Y malísimos de actitud Por eso es que prefiero jugar en Europa Con más ping Pero con gente que en verdad Quiere ganar y quiere jugar